Saludos amigos, bienvenido a otro video más. En el día de hoy, le estaremos hablando de cuatro oídos que marcaron la vida del presidente electo Javier Milei. Las ansias de cambio de los argentinos se impusieron al miedo a lo desconocido. El economista libertario Javier Gerardo Milei ganó las elecciones de este domingo y el próximo 10 de diciembre se convertirá en el presidente número 12 de Argentina. Desde la restauración de la democracia en 1983, pese a sus controvertidas promesas de sacar a los políticos a patadas, recortar el gasto, dolarizar la economía y dinamizar el banco central, el extravagante y polémico Oxider consiguió el respaldo del 55.7% de los electores frente al 44.3% cosechado por su rival, el peronista Sergio Massa. ¿Pero qué se sabe del futuro mandatario? ¿De dónde viene y quiénes son sus confidentes más cercanos? Estas y otras incógnitas las responderemos a continuación. De lo primero que hablaremos es entre golpes y menosprecio. Milei nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires y se crió en el barrio porteño de Villa Devoto, en el sedo de una familia de clase media. Su padre, Norberto Horacio Milei, de 78 años, fue conductor de autobuses y luego se hizo con la propiedad de siete líneas de transporte. Por su parte, su madre, Alicia Luján, de 73 años, es ama de casa. Pues desde muy joven, el hoy presidente electo celebró fama de excéntrico y prueba de ello es que sus compañeros de colegio del Cardinal Copello comenzaron a abandonarlo al poco tiempo y comenzaron a llamarlo el loco por cómo vestía, lo que decía y cómo se comportaba. Este método lo acompañó desde entonces. Y lo segundo sería su hermana y su principal apoyo. Pues pese a la mala relación con sus padres, Milei mantiene un estrecho vínculo con su hermana menor, Karina Milei, a quien los cercanos al mandatario electo apodan como el jefe en su masculino. A lo que dijo lo siguiente, sin ella nada de esto hubiese sido posible. Declaró en su primer discurso, nada más conocer su victoria en las urnas, en el cual le agradece por todo su apoyo. Y la número tres es que saltó de la televisión a las instituciones. En el 2021, Milei logró su primer cargo público al ser elegido diputado. Sin embargo, ya tenía tiempo en el mundo de la política, aunque sus andanzas no comenzaron en el seno de un partido, sino en los escenarios de televisión. El periodista argentino Roberto García, uno de los primeros en llevarlo al programa de televisión, notó que era un hombre que decía cosas diferentes al resto de los economistas. Y la número cuatro es, un libertario convencido. A lo que dijo lo siguiente, yo soy un liberal liberario, filosóficamente, soy un anarquista del mercado. Así se definió en el 2021, el hoy presidente electo de Argentina. La verdad que este hombre es muy peculiar, y veremos a ver qué es lo que trae para Argentina. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarme tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima, amigos.